que pasa como están el día de hoy nos encontramos en el centro de salud de san agustino sicha nos toca aplicarnos ahorita a la segunda vez para que nos aplicaran la segunda dosis hay que esperar un momento y ya nos toca pasar también la compañera ya está preparándose a ir para la segunda vacuna un poquito de nervios pero ahí estamos está la compañera vacunándose está el doctor ahora sí ya ahora sí pasamos ahora sí vamos a ver a través de nuevo a tomar reposo de una media hora aproximadamente pues ahorita nosotros estamos igual trabajando en la jornada de vacunación terminamos ahorita con la de 50 para arriba y ahorita también ya vamos a dar y comienzo con la de 18 a 49 años para que pasen a vacunarse no 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 no